Música Tengo un poquito más de un mes en el club y desde que llegué siempre ha sido un desafío Entonces también lo tomo como eso Creo que, bueno, hablando con los directivos, con los directores Necesitaban que pudiese estar guiando en este momento al equipo Y bueno, me siento con capacidad de poder aportar Teniendo en cuenta que siempre los jugadores son los más importantes Y que, bueno, entregar mi experiencia al servicio del equipo Y principalmente del club Para poder salir de este momento que estoy seguro que lo podemos lograr Y que con la capacidad de los jugadores los sacaremos adelante Yo encuentro que siempre el jugador de fútbol quiere estar en buenos momentos Y que ellos lo anhelan Entonces vamos de la mano en lo mismo Yo pienso que, y quiero poder contribuir a que vuelvan a los buenos momentos Que lo tienen, que hay jugadores de mucha experiencia Y que conocen muy bien el club Y que luego, la historia solamente lo dice Que han generado muchos títulos Y gloria a este club Y que luego solamente es volver a recordarlo Entonces, bueno, contribuiremos en todo eso Porque, bueno, como te dije Desde que asumimos ayer Me siento con la capacidad de entregar todas las herramientas Que hemos adquirido en este tiempo Y traspasarlas en el servicio del equipo Bueno, lógicamente Antofagasta es un rival Que de la mano de Asconzabal Lo tomó desde ahora del inicio De clausura Ha hecho un cambio Lo logró con los Higgins Luego también sacó punto de local Y, bueno, es un equipo que se organiza bien Que juega bien en sus transiciones Y que, bueno, planificaremos el partido para ganarlo Eso es lo que nosotros estamos preparando desde ayer Y hoy, lógicamente Y todo lo que va de la semana Para afrontarlo de la mejor manera Lógicamente, se sabe y se dice Que son más que tres puntos Pero luego hay que enfocarse En lo que es ese rival El fin de semana Y, bueno, lo respetaremos Como a todos los rivales Pero saldremos a buscar El resultado que Que nosotros necesitamos No, bueno, principalmente Que la verdad que necesitamos de los hinchas O sea, siempre Y los años que me tocó estar aquí de jugador Y que La hinchada es incondicional Lo que ha marcado a Universidad de Chile Es que están las buenas y en las malas Entonces, eso Los necesitamos Sé que están Sé que no es un momento grato Pero ellos son Son el jugador número 12 Como siempre digo yo Son Son los que alientan Los que están siempre Y los necesitamos Yo les pido que puedan estar Que nos apoyen Que vamos a entregar todo Desde nuestro lado El cuerpo técnico Dejar Todo lo que tenemos Para que Que podamos En conjunto Principalmente con los jugadores Lograr el objetivo Así que los necesitamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video